Ya estamos en el último corte informativo de la revista de la UNA. Está conmigo Carmen Martínez, que estuvo muy pendiente de la apertura de las casillas en León de la consulta por el nuevo aeropuerto internacional a Ciudad de México. Carmen, ¿cómo viste las cosas? Sí, hola Javier, buenas tardes. Pues una consulta que yo creía que iba a estar mucho más ignorada por los ciudadanos, bueno, considerando el tema, también las controversias que se han generado a través de la consulta y bueno, que tampoco vivimos en la Ciudad de México y a lo mejor mucha gente no utiliza los aeropuertos. Entonces, eran factores que yo decía o tomaba en cuenta, como decir, seguramente no va a haber una participación, pero sí hubo participación, no en todas las casillas, por ejemplo, las casillas de la zona centro. Yo estuve ahí unos 20 minutos justamente en la zona centro y todo el tiempo hubo gente, o sea, llegaba gente, se iba gente, dos, tres personas votando. Y hubo las grandes filas, pero sí estuvo fluido. Sí, estuvo fluido, o sea, siempre había gente, dos, tres personas votando, llegaba alguien, regresaba alguien, o sea, sí había un movimiento constante. En las casillas, por ejemplo, de la calzada y del que se instaló en el Fueron Cultural aquí en la Martinica, también hubo gente, entonces como que esos puntos céntricos sí fueron bastante nutridos. En otros como el Cuesillo, donde mencionan que hubo retrasos para abrir, también en otro punto como Plaza Mayor, pues ha estado un poco menos fluida esta consulta. Pero bueno, hay factores importantes de resaltar y que se estuvieron comentando también a través de redes sociales, críticas hacia la consulta, empezando por el asunto o las aseveraciones de algunas personas que decían que se podía votar doble vez. Esto porque pues la tinta, la que te ponen en el dedo, no es indeleble, no es como la que utilizan en el Instituto Nacional Electoral cuando no va a votar. No, no, aquí dieron ese, ese es un tipo de tinta, ¿no? Sí, es un tipo de tinta que te ponen. Específico, que lo tiene foliado el Instituto Nacional Electoral. Sí. Y el Instituto Electoral, o sea, las tintas, esas tintas tienen una nomenclatura específica. Sí, esa no estaba, es un cojín como de una tinta. Ellos aseguran que es indeleble, pero la gente en redes sociales dice que no es indeleble. Luego, por ejemplo, las boletas no están foliadas. Esto también lo hizo, o lo recalcó en un tuit José Arturo Sánchez Castellanos, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ese es un problema, ¿eh? Sí, no hay folios, entonces, pues tú no sabes si las pueden imprimir otra vez. Sí, pueden falsificarse. Sí, sí, no hay manera de contabilizar. Según Mauricio Hernández Núñez, quien será el próximo coordinador de programas sociales del gobierno federal en Guanajuato y quien está ahorita llevando el asunto de la encuesta, de la consulta, él señala que hay 1.600 boletas por cada casilla. O sea, que en el momento en el que se agoten esas 1.600, no importa que estemos en día viernes o en día sábado, ya va a ir a concluir. Y la votación por cada una de estas casillas. Pero, pues, reiteramos, no hay manera de que se verifique que esté foliado. Entonces, bueno, estas son las cuestiones. Además, no hay un padrón nominal. O sea, tú cuando llegas te piden el INE, pero no hay una manera de verificar o de revisar que ya votaste previamente. Así es. Porque aparte no tienen legalmente permitido que estén acopiando tu credencial de lector. Así es. Ni datos de la credencial. No, así es. No está legalmente constituida. Es una consulta popular, nada más. Entonces, no hay ningún mecanismo como para asegurar o decir si ya votaste una vez o si no has votado. No hay este control. Lo que explicaban ahí en algunos de los voluntarios con los que tuvimos oportunidad de platicar es que tienen dos aplicaciones. En la primera aplicación te piden tu credencial de lector y con ella registran tu clave de lector. Esto para evitar que vuelvas a formarte en otra casilla o a realizar otra votación. Y una segunda aplicación en donde al final del día, a las seis de la tarde, cuando se cierre el conteo, van a, bueno, ellos van a empezar a contar las boletas y de manera inmediata van a subir el resultado a las diferentes plataformas. Esto generaría un resultado día a día, seis y media más o menos, siete de ahí tiene que estar este resultado. Y bueno, son las dos aplicaciones que ellos están utilizando para generar la confianza en esta consulta. Correcto. ¿Tienes palabras de Mauricio Hernández? Sí, tengo palabras de Mauricio Hernández defendiendo esta consulta, asegurando que es totalmente constitucional y que se están tomando las previsiones para, pues, asegurar que no haya una duplicidad en el voto y que no se pueden generar este tipo de desconfianza. Correcto. Vamos a ver, ¿te parece? Sí. Mira, en medida de la atención que sí tienen, tanto en la Constitución, que lo hagan con tal soltura, que hasta parece que saben de lo que hablan, hay un principio de legalidad. Está previsto en la misma Constitución política. El principio de legalidad establece que la autoridad puede llevar a cabo todos aquellos actos que las leyes de manera expresa le facultan. A contrario a Senso, los gobernados pueden llevar a cabo todo aquello que la ley expresamente no prohíba. Andrés Manuel será autoridad a partir del primero de diciembre. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que no estamos realizando el acto, que estamos realizando el día de hoy. Lo estamos haciendo como ciudadanos, como gobernados. Y no hay ninguna prohibición expresa en la Constitución para llevar a cabo un instrumento de consulta nacional. No existe una exclusividad, no es un tema exclusivo del Instituto Nacional Electoral. Existe desde luego una regulación en específico para consultas que sí está elevada a rango constitucional y que desde luego tendría que pasar su organización a través del INE. Pero esa es una historia distinta. Estamos hablando de una actividad política emanada de un movimiento social y político en el que nosotros formamos parte y que lo estamos haciendo en nuestra calidad de ciudadanos. En su momento asumiremos algún cargo, en el caso del propio López Obrador, un cargo de elección popular, más ni menos que la presidencia, pero que en estos momentos no cuenta con esa calidad de autoridad y por lo tanto es perfectamente legal y es perfectamente legítimo el proceso. Oiga, también se ha hablado de que las boletas no están foliadas. ¿Cómo se va a garantizar la legalidad? También por la tinta, porque dicen que no es tinta como la que se usa en los procesos electorales. ¿Cómo garantizar que sí hay credibilidad? Porque también se hablaba de que se podía votar hasta varias veces. No, la tinta es tinta en delega. Primero, voy a señalar eso. Segundo, se está registrando y se está capturando en un sistema la clave de lector para evitar con un reconocimiento cualquier tentativa de duplicidad de votación. Este sistema identificaría inmediatamente la duplicidad de la clave y no permitiría al ciudadano emitir un doble sufragio. Pero además, la instalación de las casillas en lugares públicos puede acercarse quien así lo considere, quien así lo desee, verificar de manera transparente y directa cómo estamos llevando a cabo este ejercicio. Bueno, ahí está lo que dice Mauricio Hernández defendiendo esta parte. Creo que al final es una consulta que se puede hacer. La ley no se los prohíbe, lo pueden hacer. Cualquiera de nosotros puede, como ciudadano, hacer un ejercicio de este tipo. De hecho, no es el primero. Lo han hecho ya en otras ocasiones. Yo recuerdo, por ejemplo, Ciudadanos Hartos haciendo algo similar con el transporte público o cosas de ese estilo. El asunto yo creo que es la crítica hacia una práctica que pareciera más algo demagógico por parte de Andrés Manuel López Obrador para poder argumentar alguna decisión que él pudiera llegar a tomar que sabemos su proyecto estipula más bien el aeropuerto de Santa Lucía y no el de Texcoco. Entonces, yo creo que va a ser importante ver los resultados. Entiendo que estarán subiendo un corte cada día al portal, ¿es correcto? Sí, es correcto. Cada día se va a dar un corte de manera automática. Decimos como seis y media, siete que ya estén todos los resultados. Van a dar un corte día a día y bueno, finalmente el resultado se va a dar pues el domingo, ¿no? Son 44 casillas en Guanajuato, en 18 municipios y bueno, pues ya también ahí en Zona Franca está la nota con los pormenores de cada uno de los municipios en donde se ha estado dando esta consulta. De acuerdo, el reporte de los compañeros y yo creo que estaremos viendo cómo va fluctuando el resultado y digo, yo creo que al final es el seguimiento que se le tiene que dar porque al final no es cualquier ciudadano, es el presidente electo, ¿no? Así es, y bueno, es una consulta importante. O sea, es un tema controversial, pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado y cuál también es el resultado de este ejercicio de participación ciudadana que se ha estado empezando a dar. De acuerdo. Carmen, muchas gracias. A ti, Javier. Vamos a seguir con esto. Y... Y...